Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Aquí estamos yo, su amigo Viri, y toda la compañía que me sigue en Twitch. Vamos a reaccionar a la demo del personaje de Furina. El mundo es un teatro. Venga. Ya os comento que he visto algunas partecitas pequeñas, pero me he quedado de 10. Bueno, si esto es lo que yo medio vi pusieron, porque me spoileó el cabrón que hace los... ¿Cómo se llama? Los links donde reviso. Buenas, Boricilla. Bueno, me he quedado de viejo. Buenas, Boricilla. Me he quedado de what the fuck. O sea, se volvieron óculos de la mejoría. Buenos días, señorita. Bienvenido a la más espectacular show en la historia de Fonte. Por favor, pon sus manos juntos para nuestro icono nacional, Fonte, la mayor celebridad de Fonte. Uno de los 7 archos de Teván, la rutina de todos los ganadores, gente, gente y las leyes, Marina de Fonte. Está loquísima la viva, la verga. No hablen para escuchar. No hablen para escuchar. Por favor, ponlo, 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 ponlo. Un pagmigo, dice, no estaba en está loca, está loquísimo qué pedo, está loquísimo es Tartalio es muy velero ah, re bueno, me invirtió no, su casco, qué culona todo, la pistola que lo linda la madre se me fue en la olla Tartalio aplausos chicos, aplausos es lo más idiota que he visto pero es tan genial con que eso lo hace genial el Tartalio corriendo de lobo de lobo entonces hay que verlo otra vez hay que verlo por segunda vez pero hay que verlo pero en hay que verlo pero quita esto y quita esto en 5 segundos venga el Tartalio corriendo de la pelotina el Tartalio es agarrado por la polio aquí no lo vuelve a hacer perro ahí los invirtió porque lo original es la niña la que está dentro luego le está quitando el casco a su hermano tope, fuera casco Florin de Versus ¿cómo se llama ese wey? se me olvida el nombre si, se sale sin cabeza si, si lo vi está peleando todos los dos de la mediopide todos se están agarrando a putazo la silla esta idiota es genial en fin pues nada chicos ahí está la video reacción de la demo del personaje puta madre está loquísima bravo